¿Qué tal amigos? Nos encontramos ahora en una autopista en Buenos Aires. Esa es la zona americana. El lado derecho de José es en paz. La dirección del Etero, 500 metros, calle Belgrano, Pachico, Oriental, África. La calle Belgrano, Pachico, Etero, África. Mucho movimiento en este lado a la autopista. Las propanomuncanas, las licuadas de petróleo. La dirección del Etero es 140. La dirección del Etero. La dirección del Etero, cerca del aeropuerto. Vamos a viajar con trenes argentinos. Cargas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es el aeropuerto ¡Suscríbete! 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 esta el río el cual se va alejando mi busa se va por allá La calle La calle una calle Enciendan los letreros Castillo, Puerto Madero, Huervo Paseo del Bajo Y llegamos a una especie de viaje Paseo del Bajo, Castillo, Puerto Madero Más la onixía Paseo del Bajo, bienvenidos Ahí está El viaje Seguimos en el próximo video Gracias por estar ahí Y hasta la próxima Gracias Estamos llegando a Retino Vemos una serie de negocios Contenedores de basura Las mesas Destinadas a comerse seguramente Una hora de hoy O para mañana Domingo Para mañana El sábado Y vamos a terminar Retiro Mucho ruido se sabe Incluso mar Así Incluso mar Incluso mar Y 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 Hay casas en tres o cuatro pisos, tubos de ladrillos, tubos a la espalda. Casas en unas tarrajeadas, y otros de un ladrillo. Seguimos pasando las ruces. Y siguen pasando las ruces. Y siguen saliendo por allá las ruces. Estrés parado. Haguay, 20 de junio, a Bosa. Seguimos. 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 Muchas gracias. En la salida, empezamos a retirar la Veloz del Norte. En la salida, empezamos a retirar la Veloz del Norte. En la salida, empezamos a retirar la Veloz del Norte. En la salida, empezamos a retirar la Veloz del Norte. En la salida, empezamos a retirar la Veloz del Norte. En la salida, empezamos a retirar la Veloz del Norte. En la salida, empezamos a retirar la Veloz del Norte. En la salida, empezamos a retirar la Veloz del Norte. En la salida, empezamos a retirar la Veloz del Norte. En la salida, empezamos a retirar la Veloz del Norte. ¡Vamos!